Sábado de la octava de Pascua Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15 Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, desapareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy hemos leído el final del Evangelio de Marcos. Desde luego, los apóstoles no están muy dispuestos a creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús. Parece como si el evangelista quisiera subrayar esta incredulidad. Primero es una mujer, María Magdalena, la que les anuncia su encuentro con el resucitado, y no le creen. Luego son los dos discípulos de Maús, tampoco a ellos le dan crédito. Finalmente se aparece Jesús a los once, y les echa en cara su incredulidad. Los apóstoles tuvieron el corazón tan duro para aceptar lo que les decía a los demás, y lo que estaban viendo sus ojos. Pero a la vez les expresa que nuestra fe se apoya en la fe de los apóstoles. La palabra final que les dirige es el envío misionero. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Los apóstoles no esperaban la resurrección de Jesús, ni siquiera creían que Jesús era Dios. No creyeron que Dios se haya hecho hombre, que muere y resucita. Ellos se resistieron siempre a aceptar esta idea y ni siquiera se rindieron ante la evidencia, porque aunque sus ojos lo estaban contemplando, creían que se trataba de un fantasma. Pero todo cambia radicalmente cuando lo ven resucitado. Solamente la presencia de Jesús resucitado pudo ser la causa de este milagro, de ser vibrar de nuevo aquellos corazones con más osadía que antes, y hacerlos capaces de dar testimonio de Jesús vivo, con el cual ellos han convivido después de su muerte. Es una clara amonestación a los creyentes que vendrían después para los que creen a los testigos de la resurrección, aunque personalmente no lo hayan visto al Señor. Las mujeres y los discípulos dan testimonio de más fe que los apóstoles. Y si Cristo reprocha a estos últimos sin crudulidad y su dereza de su corazón, sin embargo es a ellos a quienes Cristo confía la responsabilidad de la misión y les dice, vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que no cree se condenará. Ellos tienen que proclamar el Evangelio, no por ser los mejores o los más inteligentes, sino por ser unos pecadores que han obtenido el perdón, y por ser unos incrédulos que han sido liberados de su incredulidad. También nosotros los cristianos de hoy hemos recibido el mismo encargo de predicar la buena noticia de Cristo Jesús por toda la tierra. A todos nos puede pasar a lo que los apóstoles que tuvieron que recorrer un camino de maduración, desde la incredulidad del principio hasta la convicción que luego mostraron ante el Sanedrín. Ojalá tuviéramos la valentía de Pedro y Juan, y diéramos en todo momento testimonio vivencial de Cristo. Ojalá pudiéramos decir, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Para eso hace falta que hayamos tenido la experiencia del encuentro con el resucitado. La evangelización ha sido siempre difícil. Desde la primera generación, hay quien no cree escuchar el anuncio de Cristo resucitado, que comporta un estilo de vida especial, interpela toda la existencia, revoluciona los criterios familiares y sociales. Los que dieron testimonio van a parar a la cárcel o a la muerte. Pero si un cristiano no siente dentro la llama de la fe, es porque no ha tenido su encuentro con el Señor. No puede hablar ni dar testimonio. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios y haber recibido a Cristo mismo como alimento, tendríamos que salir a la vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, con esta actitud misionera y decidida, aunque como a la Magdalena o a los de Maús no nos crean. No por eso debemos perder la esperanza ni dejar de intentar hacer creíble nuestro testimonio de palabra y de obra en el mundo de hoy. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.